¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los... La gloria, la gloria, el último día del mes y a la vez, el último día del sufrimiento del Señor del amor y el triunfo de la resurrección. Hoy día es el día más importante de nosotros. Cristo venció la muerte, Cristo venció el mal. A eso vino, a mostrarnos el verdadero camino, que el triunfo es de Él. Si lo seguimos, Él dice, ven, sígueme. Yo soy el camino, no tengas miedo, yo estoy contigo siempre. Vine a eso, vine a salvarte. Y tuve que venir como tú a no nadarme y pasar por todo lo que tú pasas para que tú sepas que te entiendo, que estoy ahí. Pero mi Padre me glorificó con el triunfo, que es tuyo, que es mío, pero acéptalo, vívelo. Así que hoy día, hoy día el abrazo, hoy día es Pascua. Navidad, feliz Navidad. Nosotros cambiamos el vocabulario. Muchas veces en Navidad dicen, feliz Pascua. No, feliz Pascua es hoy, la Pascua de la resurrección, del triunfo del amor, del triunfo del amor misericordioso del Padre que baja para mostrarnos el camino de que ese reino no se pierda. Ya, y se cambió antes, era el día sábado, ¿no es cierto? Antiguamente se respetaba el día del Señor, todas las cosas, pero con el triunfo del día domingo, de la resurrección, cambia. Pasa a ser lo más importante este recuerdo. Y veamos acá en la palabra de Dios, en Lucas 24, 4, cómo está escrito este momento. Hay mucho, pero aquí vamos a ver que fueron, nos tuvieron que enterrar, ¿no es cierto? Rápidamente, porque se acababa el tiempo, no podían hacer nada. Y al día siguiente estas mujeres maravillosas fueron a llevar, iban con todos los implementos para terminar el rito de la sepulcración. Y cuando llegan, se encuentran con esto. Entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor. Estaban sin saber qué hacer. Y llenas de miedo, hicieron una pregunta al que estaban ahí. Y ellos le dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden que les dijo cuando estaba en Galilea, que el hijo del hombre tendría que ser entregado, hermanos, de los pecadores, que iba a ser crucificado y resucitaría al tercer día. Palabra de Dios. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Ha resucitado. Hermanos, y hay muestras clarísimas de la resurrección del Señor. Usted le presentó a Mabuz, estuvo presentándose a los apóstoles, haciendo milagros, presentando, aquí estoy. No estábamos tomadas, vamos a ver más adelante. Y eso muestra, aquí estoy tomada, tócame, tócame, no seas incrédulo. Yo he resucitado, a eso vine, a ser el triunfo del mal. Ya no tiene Dios. La muerte ya no tiene Dios. Yo he vencido. Y para que tú lo puedas hacer, tienes que estar conmigo, tienes que creerme, tienes que seguir mi camino. No tengas miedo, yo estoy contigo, yo resucité y tú conmigo vas a ser siempre alegre en la esperanza de la resurrección. Alegría y paz, hermanos, el Señor resucitó. Hoy el Señor resucitó y de la muerte los libros. Alegría y paz, hermanos, el Señor resucitó. Caminando voy por acá, caminando voy por acá. ¡Gloria a Dios! Caminando voy por acá. ¡Gloria a Dios! Yo me voy con él. Yo me voy con él. Yo me voy con él. Para venir Jesús. Yo me voy con él. ¡Gloria a Dios! Caminando voy por acá. Amén. Amén. Sabéis que somos templo, que somos templo del Espíritu de Dios Lleno de poder, lleno de gloria y alabanzas Lleno de poder, lleno de gloria y alabanzas Lleno de poder, lleno de gloria y alabanzas Que somos templo del Espíritu de Dios Goza y canta con tus labios, goza y baila con tus pies Goza y adada con tu alma, porque estás en presencia de llave Porque eres tu parteán, porque calma tu ansiedad Porque él te ha de llevar a su reino celestial Gozante y adada con tu alma, porque estás en presencia de llave Hoy el Señor, hoy el Señor, resucitó, resucitó Y de la muerte nos pidió Alegría y más hermanos, el Señor, resucitó Estamos de fiesta con Jesús Y al Padre queremos ir Y todos reunidos en la mesa Es Cristo quien más creer Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Jesús Cristo es el Señor 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 Los hijos de su Dios Se gozan en su Rey Alaban su nombre con danza Con banderos y almas Cantan alabanzas Cantan alabanzas al Rey Aleluya 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 Hey, me siento feliz, si Cristo está en mí, me llena de fe Canto, 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 porque me llena de gozo Canto, 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 porque me llena de gozo Hey, me siento feliz, si Cristo está en mí, me llena de fe Canto, 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 canto Canto, 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 canto